Muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridas amigas, amigos que nuevamente visitan el canal de Olgita Artesana 73. Muchas gracias a todos ustedes, mis queridos amigos. Y para empezar, quiero mandar unas felicitaciones al niño Jorge Luis Sánchez, que hoy está cumpliendo años, hoy 19 de marzo. Muchas felicidades Jorge Luis. Y para empezar el día, quiero mostrarles cómo se prepara una rica paleta o mangoneada. Son estos, miren, esto lo preparó Citlaly, pero están muy ricas, muy deliciosas. Y aquí tenemos unos mangos, que ya como que se está pasando, pero esto está a su punto para nuestro rico helado. Y vamos a ocupar mango, 7 piezas de mango, 2 piezas de jugo de limón, vamos a ocupar sal de chile, gusanito. Les voy a mostrar cómo se tuestan estos gusanitos. Esto es muy típico aquí en la ciudad de Oaxaca, los gusanitos de maguey. Esto se recolecta en tiempo de lluvia, sale abajo del maguey en el campo y lo recolectan y ya lo hacen así como un collarcito, miren. Y ya se vende por docena, por ciento o por millar. Y yo tengo esto y lo vamos a pasar a tostar para mezclarlo con nuestro sal de chile y le da a la salsa o a sal de chile un rico, muy delicioso el sabor de este gusanito de maguey. También se puede tomar con mezcal. Pasamos a tostar nuestros gusanitos. Pues aquí en nuestra mini cazuela vamos a tostarlo de esta manera. Esto es muy rápido porque los gusanitos están, de hecho ya están muy secos porque se recolecta en tiempo de lluvia. Pero el sabor y el olor que suelta es muy delicioso y con el sal de chile o en salsa esto queda riquísimo. Ya que está bien tostadito, así mire cómo está hirviendo la grasita que trae. Entonces ya está listo nuestros gusanitos. Vamos a molerlo en nuestro molcajete. Aquí vamos a retirar el hilito que trae. Esto cuando lo venden aquí en los tianguis de Oaxaca parece un collar porque trae un hilito. Y así es como se muele, mire. Y ya se mezcla con nuestro sal de chile. Vamos a agregar una cucharita de sal para que esto se pueda moler muy finito. Ya que está bien molidito, entonces agregamos nuestro sal de chile. Y a mezclar. Entonces aquí vamos a limpiar nuestros mangos para poder quitar la pulpa y molerlo en nuestra licuadora. Junto con el jugo de dos limones. Ya que están bien limpiecitos, entonces sacamos la pulpa para molerlo. Entonces le agregamos dos piezas de jugo de limón. Y le agregamos agua para molerlo. Y le agregamos azúcar y ya es a su gusto el azúcar. Igual hay que agregarle para que se pueda moler bien el azúcar. Pasamos a molerlo. Pues aquí ya tenemos listo lo que molimos. Entonces vamos a ver si... Así está bien de espeso. Así está bien de espeso, dice Slay. Entonces ya le agregamos un poquito de chamoy. Después también les mostramos cómo se prepara chamoy. Y ya le agregamos nuestro sal de gusanito. Esto queda delicioso. Más ahora en tiempo de calor. Esto cae muy bien, refresca bastante. Y vamos a agregar nuestro mango. Y ponemos sus palitas para que se pueda congelar esto. Así es como queda. Y ya si Slay le agrega más, le espolvorea igual sal de gusanito. Y listo. Mire, así es como queda nuestra mangoñada. Y espolvorearle más sal de gusanito. Miren, así lo llevamos al congelador. Agregarle su sal de gusanito. Su chamoy. Y este... Al momento de vaciarlo, así de helado para... Que no se mezcle tanto... Nuestro sal de chile. Le espolvoreamos sal de gusanito. Nuestra pala. Y a congelar se ha dicho. Y así lo llevamos al congelador. Aquí ya tenemos más de lo que preparó Citrali. Mire. Aquí se va a quedar por 5 horas. Entonces va a estar listo. Para disfrutarlo en esta temporada de calor. Pues así es como queda nuestra rica mangoñada. Mire. Mangoñadas. O paleta de chamoy. Mire. Qué rico. Qué apetitoso. Con su chilito aquí. Y... Y delicioso. Ahora sí que nos volvemos, niños, porque disfrutamos de esta rica golosina. Y entre... Así como lo vamos consumiendo, también le agregamos más sal de gusanito. Espero que lo preparen para sus niños. Les va a encantar. Es una golosina y a la vez nieve para esta temporada de calor. Pues ahorita vamos a mandar unos saluditos para la señora Marta. Y también para su hijo, don José Reyes. Muchos saludos para ustedes. Dios los bendiga. Y también saludos para Carmen Lima. Para Araceli Santoyo. Ellos nos ven en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. Muchas gracias por preferir nuestro canal. Un saludo muy grande para todos ustedes, mis queridos amigos. Y ya, merito, llegamos a los 60 mil. Gracias al apoyo de todos ustedes. Y nos vemos muy pronto, mis queridos amigos, con otra receta más. Adiós.